El horario de atención estaba estipulado a las 9 de la mañana y vamos a empezar a dar los números. Por la situación climática, el sacerdote y personal de acá que estaba presente decidió abrir la puerta para que la gente se resguarde de la lluvia y se vaya acomodando en el orden que estaban en la fila. Pero eso ha hecho que una vez que ha estado la gente ordenada, generó todo un tumulto al momento de ingresar. No han sabido respetar el orden que tenían de la fila y eso ha hecho que se genere un disturbio dentro del salón y después ya se hizo insostenible poder mantener la organización. Por la lluvia se decidió realizar la suspensión de la entrega. Esto no significa que no se va a hacer. Le hemos pedido a las personas que por la lluvia igual se retire hoy y mañana íbamos a continuar. Nosotros teníamos previsto atender hoy aproximadamente 500 personas y que mañana vamos a atender las 500 personas que teníamos previstas hoy más las 500 personas que teníamos previstas para mañana. Y de última, si hace falta alguna necesidad de extensión de día para el día sábado, lo vamos a tener en cuenta. Pero por esta situación climática en la que estamos, tampoco se puede continuar la entrega de esta manera. ¿Se le comunicó a la gente? Porque observamos que continúan haciendo fila del otro lado. Sí, sí se le comunicó a la persona de que se suspendía. Ellos son conscientes de que ha sido en virtud de que ellos mismos no se han podido organizar. Y se les pidió que las personas que mañana no puedan venir, vayan hoy a la tarde al nido de Cuyasha, que también va a haber la entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.